Buenos días, un gusto saludarlos hoy, un día muy especial para todos nosotros y sobre todo para el sector del emprendimiento y aquellos que sueñan con emprender. Hoy comienza la feria más importante que se ha realizado en nuestro país de manera virtual, Emprender Expo, y les quiero dar la bienvenida desde el CEIPA Business School. Bienvenidos a este espacio donde tendremos una conferencia de Emprender Expo, este evento que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Desarrollo Económico y el programa Medellín Digital. Gracias a el SENA, a MINTIC, a FENALCO Nacional, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en medio, Comunicación Digital, a CONFAMA, Frisbee, Escuadra, Service Off con su app Outlook, Corporación Mundial de la Mujer, Créame Incubadora de Empresas, Coordinadora, CEIPA Business School, ACOR Antioquia, Live Comunicaciones, Microempresas de Colombia, Parque E, Ruta N, BFIT, MedCommunity e Interactuar, con la organización del programa de televisión Negocios en tu Mundo, IAP y MIM. Estamos transmitiendo hoy desde el CEIPA Business School y quiero darle la bienvenida a el codirector de esta feria, Juan Carlos Yepes, un saludo muy especial, ¿cómo te encuentras? David, muchísimas gracias, hoy es un día muy especial para nosotros porque cumplimos un sueño de hacer un evento desde nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo que impacte a la ciudad y encontramos en la alcaldía de Medellín y en otras instituciones del emprendimiento esos grandes aliados que nos permiten hoy entregarle esta buena noticia al país de que nace una feria que en esta versión es virtual.